Música Esta es la consistencia He decidido hablar esta He decidido abrir esta sección en la cual Pueblo Y se iba Y se iba sin pagar Ok, le bajé la mesa Usualmente siempre que como me pongo a comer Y el costo de este trámite Y el costo de este trámite por Y el costo de este trámite Y el costo de este trámite por Y este ficar Bienvenidos una vez más En el video de hoy les traigo este Un video Comparamiento Comparamiento Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy les traigo una recerca Recerca Casi no se ve acá Pero Es que este producto Así que Así que Así que con esto Así que Así que con esto Hoy Ok Ok Hoy ando Como pueden ver Que este Hello Hola ¿Cómo es? Hola a vez más O si no sé que los necesito Dios mío Esto está Difícil 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 De verdad que está difícil Me están viendo acá Examen de ojos No Aquí no se puede No se puede Dios mío Ay no Qué calor ¿De cuándo esta calle Se ha hecho tan Tan así? America's Best ¿Desde cuándo esta calle Tan transitada? Póngale señor Póngale 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 El video de hoy es como un Es un live update Es para Es como para Es un live update So bueno Oye En el video de hoy Les estaré compartiendo La razón por la cual He estado absente Ausente De aquí en YouTube De aquí en YouTube Que Come on What? This is moving Y bueno Estoy Y pues bueno Estoy muy Esto es lo que pasa Cuando está grabando En la calle I'm sorry Excuse me I'm sorry Con excuse me Porque Y pues bueno Ese Y pues bueno Ehm Como les digo Ese camino Como les digo Ese camino A casa Como les digo Como les decía De la parada De las cosas Que se dan Hoy en día Y pues bueno Esto ha sido todo Como Y pues bueno Y pues bueno Y pues bueno Y pues bueno